Los 5 mejores libros para leer en un día, sí, los 5 mejores, no nomás tienen que ser cortos para entrar a esta lista, me tienen que gustar a mí y un chingo, tú podrías leer cañitas en un día, pero ¿quién chingados querría hacer eso? ¡Comenzamos! Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R, en una semana se nos va a acabar marzo y mi reto lector anda en números rojos, por eso me pregunté ¿qué libros puedo leer en un día para nivelar este marcador? Y de los que ya tengo que puedo leer en un día, es decir, los cortos, ya los leí todos, a mí no me sirvió de nada esta lista, pero a ti sí te va a servir, por eso digo que elegí solo los mejores, todos tienen menos de 200 páginas, todos me gustaron un chingo, habrá también un par de menciones honoríficas al final de aquellos que ameritan su propia reseña o que a pesar de su corta extensión no sean tan ágiles. Vamos con el primero, el extranjero de Albert Camus, que no se pronuncia Camus, pero de todos modos no me sale la pronunciación correcta, así que le vamos a decir el Camus aquí en el canal. Los niveles de indiferencia del protagonista impactan en este relato ameno y fluido, que funge a la vez como advertencia de lo vacía e insípida que se puede volver la vida al ser presas de una apatía total, al grado de llegar a sentirnos extranjeros de nuestro propio mundo, extraños en nuestra propia vida. Falleció mi madre, no me afecta. Maté a alguien, me da igual. Debo explicar en un juicio mis motivos y mi sentir para matar a este alguien, qué flojera. Así de desinteresado de la vida está el protagonista de esta novela. Esta condición de existencialismo y desinterés total ante la vida está brutalmente bien narrada, ejecutada con un estilo de esos que te dejan pensando. Y agradeciendo por las emociones que eres capaz de sentir, o si eres medio saico, satisfecho de lo bien que se siente no sentir nada. Presenta el desgano absoluto como la muerte en vida y a la vez, ya en sus últimas líneas, podría estarnos contando el detonante psicológico, el punto de quiebre de un potencial psicópata y asesino. Te deja con ganas de seguir la historia del protagonista, anhelando una secuela que nunca ocurrió. Estos son los libros que vale la pena catapultar como joyas. Gracias a advertencia, si bien tiene 132 páginas con todo y las ilustraciones que ya incluye esta edición, sí tiene partes densas. Un desarrollo medio lento por ahí después de que el protagonista hace un viaje y unas 50 de las 132 páginas, sí estás así como que ya que pase algo carajo. Yo lo pongo aquí porque lo leí en audiolibro en 2021 y el audiolibro duró como unas 3 horas y media. Así que de que se puede, pues sí se puede leer en un día, pero a lo mejor te cansas. Segundo libro, no puro clásico, te iba a traer, pues qué creías, la caja de botones de Wendy, de Stephen King y Richard Chisman. Es ágil y entretenida, esta sí te la devora sin darte cuenta. Wendy es un gran personaje que en tan poquitas páginas consigue volverse muy apreciable para el lector y nos presenta una maravillosa evolución del personaje que no cualquiera logra ejecutar de ese modo y en tan poquitas páginas. 186 páginas tiene, pero súper grande la letra y el margen, amén de una que otra ilustración al inicio de cada capítulo. Si bien la protagonista es Wendy, desde el primer capítulo hasta el último es su caja de botones la que carga todo el peso del protagonismo. Incluido el misticismo y las dudas sobre su poderosa influencia y capacidad de daño son lo que te hará pasar las páginas como si no hubiera un mañana. Gran aportación al universo kingniano. Como ya dije, es una novelita buena desde el principio, pero definitivamente se deja la mejor parte para el final. Es vertiginoso, cardíaco, intenso, es Stephen King en su mejor forma. A mí no me la hacen, el Richard Chisman no escribió el final de este libro. Esa lleva totalmente el sello de King. Además, no faltan sus respectivos párrafos que cierran la historia de un modo bonito y te hacen sonreír porque luego de todo el caos que se desató, pues la cosa no acabó tan terrible como pudiera para Wendy, nuestra joven protagonista. En resumen, es una novela que en poquísimas páginas te va a hacer sentir de todo. De las otras dos entregas hablo cuando me dé la real gana leerlas. Dicen que el segundo es malísimo, pero que el 3 está igual o más perro que este. Tercera lectura de esta selecta lista de libros que puedes leer en un día. Al final, las palabras del mexicano Antonio Malpica. Esta nunca les he hablado y vaya que es una historia altamente entrañable, bella y conmovedora. Narrada desde tres puntos de vista que se van uniendo a lo largo de las décadas y entregando un deslumbramiento maravilloso al lector, una vez que las piezas que en un principio parecían sueltas comienzan a ensamblarse. Aquí hay historia de México, hay risas, hay aventuras, muchas travesuras que te van a hacer reír con nostalgia si eras desmadroso de chamaco. También tiene sus partes muy turbias y lúgubres. Así como unos dos o tres personajes inspiradores e inolvidables. Pero a un grado elevadísimo. Siento que no es exagerado decir que la emotividad que estas páginas evocan en el lector y sobre todo en los escritores, ya al final, neta, si te gusta escribir, regálate esta preciosa experiencia. Porque esta magia que solo las palabras son capaces de transmitir a mis gustos se compara a la que nos transmite Carlos Ruiz Zafón en su saga del Cementerio de los Libros Olvidados. No le llega a lo de la saga, ni a la sombra del viento, ni al joven ángel, pero aquí te mueve las mismas fibras de las que la saga movió allá. Por lo menos algunas. En serio, está muy potente este librito. 193 páginas tiene, desgraciadamente debería tener más. Cuarto libro de la lista. Dicen que no hay quinto malo, pero aquí muchos se lo van a cambiar para decir que sí hay quinto malo. No van a estar de acuerdo porque en Goodreads hay calificaciones de dos estrellas de esta obra que tengo aquí. Pero a mí me encanta. La muerte en Venecia de Thomas Mann. Novela corta o relato largo, como prefieran verlo. De argumento sencillo y emotivo narrado a través de las reflexiones. Vean nada más qué chulada de portada, me fascina todo. Está bien preciosa. Les decía, está narrado a través de las reflexiones de un escritor que viaja a Venecia con la ilusión de renovar su vena artística. Pero en lugar de ello encuentra, bueno, ya el título es bastante spoilero. Aún con el spoiler es una enternecedora reflexión, riquísima experiencia lectora, una oda a la vida, al arte y a la belleza. Tres elementos que fungen como símbolos de un puente que lleva a la muerte. En un planteamiento muy trágico, pero que se contrapone con lo bello y lo ruin de un modo sublime. El mensaje que la obra ofrece se vuelve contundente ya al final, cuando el protagonista, uno de los héroes más infravalorados que existen en la literatura, desde mi subjetiva y sesgada opinión, prefiere encarar a la muerte que renunciar a sus pasiones, prefiere morir que olvidar sus anhelos y prefiere dejar el mundo que la belleza que ha encontrado. Los escritores tienen cita obligada con esta obra. Creo que ando muy escritoro, yo no sé por qué lo ando diciendo tanto. La primera mitad es una crónica de la pasión, el desgano, los miedos, las musas y la odisea que implica sumergirse a fondo en uno mismo antes y después de la labor creativa. El arte hace al hombre, somos lo que creamos y el autor lo deja claro con esta obra. Advierto lo obvio, no vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí el narrador, filosofa mucho, a lo largo de toda la trama interioriza demasiado en su pensar y en su sentir, lo que provoca que a pesar de su cortísima extensión son solo 93 páginas. Si vean nada más 93 páginas que de todos modos sí se siente denso. De hecho ni en la primera lectura en 2018 ni en la relectura en 2020 lo pude leer de una sentada. Sí en un día, pero no de un tirón. Así que advertidos están por si le van a dar la oportunidad. Quinto libro y quizás el más potente de la lista, La Muerte, de Iván Illich, de Lev Tolstoy. Aquí no se ve el título, pero creo que hay que ver en la portada, que está bien chingona. Es un libro que en solo 115 páginas, pero vean, literalmente hay que buscar el texto. Sin pedo son menos de 100 páginas en una edición normal. Bueno, en vean poquísimas páginas te toca y profundiza en el tema de la muerte, sumergiéndonos en el egoísmo y el individualismo del protagonista, en su fatalidad y en el sinsentido de la vida cuando ésta ya se está apagando. Al verse enfrentado a la muerte, nuestro protagonista Iván Illich comienza a profundizar en su pasado y a cuestionarse si realmente fue feliz y vivió como se suponía que debía haberlo hecho. Muy triste es enterarnos junto con él de que vivió su vida según lo que la sociedad consideraba correcto, dejando de lado sus ideas propias para adoctrinarse a lo que las personas a su alrededor esperaban de él. No hemos leído ni la mitad del librito cuando ya estamos sufriendo con él, que dedicó sus años más prósperos a ser poco más que una cosa, un vil objeto, una pieza más en la maquinaria de la sociedad. Hizo todo lo que ésta le dictó, se casó, obtuvo un buen trabajo, tuvo hijos y familia, pero no es hasta que se enfrenta con la muerte que se entera de que a él le hubiese gustado hacer otras cosas. Ya pa' qué, mi hijo. Solo entonces, en plena agonía de su proceso de muerte, sale a flote su egoísmo, nos lleva de la mano a los rincones más oscuros y lúgubres de su mente, allí donde solo hay dolor, desesperación, soledad y miedo. Pero, vean nada más las caras que transmiten aquí. Creo que nunca había dicho la siguiente frase de modo más literal que ahora. Todos deberían leer este libro antes de morir. O sea, sí va a estar muy cabrón que lo lean después de morirse, ¿no? Pero es una frase común aquí entre los que recomendamos libros. Léelo antes de morir, güey. Entonces, además de ser muy bueno, de ser un buen relato, funge como una cruda advertencia para reflexionar sobre el orden en el que priorizamos las cosas esenciales de la vida. Neta, regálense esta experiencia también. Menciones honoríficas. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Que no lo he leído, pero ya me dijeron en el Club de Lectura que sin pedo se lee en un día y que está muy, pero que muy, muy bueno. Ya se los confirmaré después. Vean nada más lo delgadito que es esto. Entonces, no tienen ningún problema. Se puede leer fácil. Aparte que acabo de terminar hace apenas nada el vivir para contarla que es también de Gabriel García Márquez. Y aquí te cuenta el behind the scenes de este relato. Verga, qué fascinado. Quiero leerlo ahora mismo. Segunda, Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky. 179 páginas ágiles, intensas y muy catastróficas para el lector. Es de esos libros que te hacen decir ¡A la verga! ¡Ay, huevamente! Te dan de cuenta que es el Iván y Liz, pero con esteroides. Entonces, claro que le vamos a hacer su propia reseña a esta joya. No lo infravaloren nomás por lo cortito que es. Última mención honorífica. Canción de Navidad de Charles Dickens. Sí lo leí en un día el año pasado. Sí está bonito y sí trae mensajes bellos para los lectores. Pero ya se ha contado y referenciado cientos de veces esta misma historia en la cultura popular. Por lo que no sentí relevante incluirlo en la lista. Mucho menos hacerle una reseña individual. Pero si ya lo tienen por ahí, pues léanlo. Trae narraciones muy chingonas entre sus capítulos. Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias por verlo. Cuéntame en los comentarios qué otros libros puedo leer en un día. Neta, lo necesito. El recomendador de libros pidiendo recomendaciones. No, cuéntenme también si quieren segunda parte. Eran más de 14 los libros que seleccioné que podían leer en un día. Como les dije al principio, solo agarré los favoritos. Si quieren segunda parte. Si quieren otros 5 libros que pueden leer en un día. Pues háganmelo saber. Y ya se los hago el video otra vez. Pero con otros libros, obviamente. Y ya va siendo hora de que te suscribas a mi canal. Si eres de esos que ven los videos que les salen por ahí. Pero que no están suscritos. Ya va siendo hora de que le piques ahí al botoncito rojo. Donde dice suscribirse. También de que me sigas en mis demás redes sociales. Donde solo hablo de libros. Y como no. De que leas mi novela. Tu asesino. Ya me corrigieron la segunda. Sale este año. Ya empecé la tercera. Y es hora que tú no lees la primera. Pídele en Amazon de una vez. Se va a gustar. Y si no eres de esos que cierran el video. Cuando empiezo a hacer los anuncios parroquiales. Ya desbloqueaste el update lector. Que ando leyendo ahorita. La cúpula de Stephen King. Una novela de personajes encerrados en un pueblo pequeño. Que me tiene así miren. Aislado. Pónganme una cúpula en la cabeza. Cada que abro este libro. Porque me quiero aislar del mundo. Nomás para seguir leyendo. Ahí es donde voy. Página 294 de 1130 y algo. Así de bueno y atrapante está. Y por fin empecé un audiolibro este año. El beso de la mujer araña. De Manuel Piuk. Que pasada escucharlo en vez de leerlo. La narración y la actuación de los personajes. Lo es todo. Aparte que la historia es 90% diálogo. Y ahora sí. Puedes ir en paz. El video de hoy ha terminado. Se despide de ti Marco Reyes. Tu dealer de literatura y sarcasmo. Pero no sin antes recordarte. Como en cada video. ¿Qué? Larga vida a los libros. Bye bye. Me cuidas.